una vez que llegamos aquí a la esquina o sea a la punta de este camino de mesa entonces que hicimos los cuatro puntos altos no con el aumento vamos a realizar una cadena tomo lazada un punto alto y luego de este punto alto vamos a hacer las siete cadenas 1 2 3 4 5 6 y 7 cadenas entonces ya ahora estamos girando para tejer lo mismo en el lado izquierdo si tomo entonces vamos a hacer una lazada un punto alto y luego del punto alto una cadena de separación tomo lazada y voy al motivo de los puntos altos en el primero hago el aumento luego voy a tejer los cuatro puntos altos en total hasta el centro porque aquí tenemos uno 2 tenemos los cuatro puntos altos una cadena de separación saltamos un punto alto y luego vamos y en el cuarto hacemos el aumento en este en este mismo aquí en tercero hacemos el aumento y tenemos cuatro entonces así nos queda esta esquina ahora sin cadena de separación vamos a ir a este motivo y hacemos los aumentos después hasta hasta que tengamos todos todos hechos son muchos para ahora para hacer volvemos a hacer lo mismo aquí en la esquina está lo mismo que repetimos aquí hasta terminar hasta terminar entonces así es la fila número 13 terminando la fila número 13 vamos a ir a la tercera cadena del primer punto alto y tejemos un punto deslizado y así nos quedó esta fila número 13 ahora la fila 14 comenzamos en el mismo lugar con tres cadenas con tres cadenas al aire que hacen el primer punto alto tomo lazada y en el segundo punto alto tejo un punto alto ahora voy a hacer tres cadenas al aire y aquí donde tenemos el espacio de una cadena voy a tejer un punto bajo tres cadenas al aire tomo lazada y aquí desde el segundo punto alto el segundo punto alto que tenemos aquí vamos a hacer un punto alto y luego voy a tejer en los cinco restantes y luego voy a tejer en los cinco restantes porque son seis puntos altos tengo dos tres cuatro cinco seis 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 puntos altos uniendo los dos motivos como ven ahora tres cadenas en la cadena de separación un punto bajo tejo tres cadenas uno dos tres tomo lazada y a partir del segundo punto alto salto un punto luego voy al segundo punto alto y tejo seis puntos altos ¿sí? con este inclusive entonces ahí voy a hacer uno completo más ahí tengo dos puntos altos tres cuatro tres cuatro cinco y seis y desde aquí van las tres cadenitas uno dos tres punto bajo en la cadena de la fina anterior tres cadenas y voy con una lazada al segundo punto alto y ahí comienzo a tejer los seis puntos altos fíjense cómo va quedando así así vamos a hacer en todos estos motivos que faltan hasta llegar aquí antes de las siete cadenas una vez que llegamos a la esquina y ahora verán verán que tienen luego de hacer las tres cadenitas y que tendríamos que hacer seis puntos altos aquí es distinto tenemos que hacer los tres puntos altos que tenemos luego una cadena una cadena tomo lazada un punto alto en el punto alto de la fila anterior una cadena tomo lazada y aquí donde están las siete cadenitas tenemos que tejer tres puntos altos separados por una cadena un punto alto cadena un segundo punto alto cadena y un tercer punto alto luego de este tercer punto alto tengo cinco cadenitas uno, dos, tres, cuatro, cinco, tomo lazada para pasar ya al lado izquierdo ¿si? entonces ahora tenemos que tejer este punto alto o sea los tres puntos altos separados por una cadena un punto alto cadena un segundo punto alto cadena y el tercer punto alto luego de estos tres puntos altos tenemos una cadena y un punto alto en el punto alto de la fila anterior entonces cadena aquí el punto alto y luego del punto alto una cadena de separación y tenemos que tejer estos tres puntos altos que tejimos aquí hasta llegar al segundo punto alto o sea uno dos tres ahí llegamos al segundo punto alto porque lo estamos haciendo al al inverso o sea al revés llegamos al segundo punto alto desde este segundo punto alto están las tres cadenas uno, dos, tres y aquí en el punto bajo en la cadenita perdón un punto bajo luego las tres cadenas una, dos, tres tomo lazada y ahora sí al segundo punto alto y luego tejemos los seis puntos altos uno, dos, tres 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 cuatro cuatro cinco y seis y entonces ahí tenemos que hacer las tres cadenas vamos a la cadena y hacemos el punto bajo luego las tres cadenas y vamos al segundo punto alto ¿sí? entonces así es como te deben hacer en esta fila número catorce en la esquina ¿sí? en la punta del camino de mesa ¿sí? y luego vamos haciendo todo igual al principio es al revés o sea todo al revés a la inversa que este y después le van quedando todo igual así vamos a repetir hasta llegar y repetir lo mismo en esta punta y luego nos vemos aquí al terminar esta fila número catorce terminamos terminamos la fila número catorce haciendo un punto deslizado en la tercera cadena ¿sí? del primer punto alto completando los seis puntos altos y así queda esta fila número catorce completa ahora la fila número quince subimos con tres cadenas en el mismo lugar que hacen el primer punto alto y tres cadenas más de separación voy a realizar un punto bajo aquí en las primeras tres cadenitas que tenemos luego vamos a hacer un arco de tres cadenas dos tres y vamos a ir a las otras tres cadenitas y tejemos un punto bajo luego tres cadenas uno dos tres tomo lazada voy voy a saltar el primer punto alto voy a ir al segundo y voy a tejer desde el segundo punto alto cuatro puntos altos o sea uno dos dos tres tres y cuatro así de esta manera luego desde esos cuatro puntos altos vamos a repetir lo mismo de recién que son las tres cadenas una dos tres un punto bajo en las tres cadenas de la fila anterior un arco de tres cadenas uno dos tres pasamos a las otras tres cadenitas de la fila anterior tejemos un punto bajo y luego tres cadenas tomo lazada voy al segundo punto alto y ahí desde ahí en adelante tejo cuatro puntos altos y vamos repitiendo después todo lo que hicimos desde el comienzo ¿sí? luego saltamos hacemos las tres cadenas tenemos que hacer este motivo este motivo ¿sí? de arcos y cuatro puntos altos en esta fila número 15 hasta que lleguemos aquí a las cinco cadenas o sea a la punta del camino de mesa una vez que llegamos a la esquina vamos a encontrar que tenemos antes estos tres puntos altos de aquí vamos a saltar el primer punto alto y vamos a ir el segundo luego de realizar las tres cadenitas ¿sí? y tejemos dos puntos altos ahora tenemos el punto alto de la fila anterior eso una cadena anterior y luego el punto alto ahora una cadena en cada uno de los puntos altos es un punto alto más una cadena de separación punto alto cadena cadena punto alto cadena punto alto cadena aquí tenemos tres puntos altos tenemos que hacer los tres puntos altos cadena y aquí vamos a hacer en el espacio que tenemos de cinco cadenas vamos a hacer seis puntos altos separados por una cadena uno dos cadena tres cadena cuatro cadena cinco cadena cadena y seis y nos queda ya la cadena para ir directamente a este punto alto cadena ¿sí? ven como queda ahora cadena y aquí tenemos el punto alto de la fila anterior y ahí tejemos el punto alto este una cadena punto alto cadena punto alto cadena todos estos están separados siempre por una cadena cadena aquí el punto alto de la fila anterior una cadena de separación cadena y aquí tenemos los tres puntos altos y nosotros tenemos que saltar el primero vamos al segundo y tejemos el segundo y el tercero esta es la esquina como queda 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 de esta manera ya volvemos aquí a hacer los dos puntos altos cadena tres cadenitas una dos tres y vamos con un punto bajo a las tres cadenitas de la fila anterior un arco de tres cadenas y vamos a las tres cadenitas de la fila anterior y tres cadenas y vamos al segundo punto alto y aquí ya tejemos los cuatro puntos altos si entonces nos va quedando de esta manera nos queda y ya encontramos la misma manera de hacer lo otro que sigue igual a esto a esto que hicimos ahora repetimos todo y nos vemos cuando finalizamos si porque esto es mirar y repetir aquí esta es la otra punta del del camino de mesa y tenemos que hacer esto que hicimos acá recién repetir esto si entonces nos vemos cuando finalicemos aquí en las seis cadenas porque son tres del punto alto y tres de la separación para terminar esta fila número 15 luego que tenemos los tres puntos altos nosotros nosotros aquí ya habíamos hecho el cuarto entonces son las tres cadenitas uno, dos en la tercera cadena trabajamos con puntos del enlizado y así nos quedó esta fila 14 15 perdón porque ahora hacemos la número 16 que es la última última entonces para esta 16 vamos a subir con tres cadenas y luego vamos a hacer cinco cadenas más una, dos, tres, cuatro y cinco o sea que ocho cadenas tomo la lazada y voy a hacer puntos altos incompletos en esta primera cadena de tres voy a tejer un punto alto incompleto es difícil el principio porque están las cadenitas un punto alto incompleto y queda en la aguja voy al al arco central tejo un punto alto incompleto y queda en la aguja tomo la lazada y voy a las otras tres cadenitas tejo un punto alto incompleto y luego cierro todos todos juntos ahora voy a hacer cinco cadenas una, dos, tres, cuatro, cinco también voy a hacer puntos altos incompletos en estos cuatro puntos tejo en el primer punto alto un punto alto incompleto y queda en la aguja en el segundo punto alto un punto alto incompleto y queda en la aguja en el tercero punto alto incompleto queda en la aguja y en el cuarto punto alto incompleto queda en la aguja tengo los cuatro cierro y aquí voy a hacer un punto picot como terminación una, dos, tres cadenas al aire y aquí en la base esta cadena y esta te quedan dos pasos con un punto deslizado así luego voy a hacer otra vez las cinco cadenas una, dos, tres, cuatro, cinco y ahora voy a repetir este este, este motivo que hice antes tres puntos altos incompletos en los arcos tengo en el primer arco un punto alto incompleto queda en la aguja un segundo alto incompleto en el segundo arco y en el tercer arco punto alto incompleto queda en la aguja y cierro todos estos estos quedan así y ahora las cinco cadenas una, dos, tres cuatro, cinco y el picot solamente queda disculpen solamente queda en los cuatro puntos altos ¿sí? que ahora uno hace los cuatro puntos altos y queda en la aguja incompletos y después entonces hacemos el picot siempre separamos por cinco cadenas y luego vamos a ver que es distinto cuando nos encontremos aquí en la esquina en una de las puntas de este camino de mesa una vez que llegamos aquí en estos últimos aquí tenemos los últimos los últimos arcos para unir con los puntos altos luego hacemos las cinco cadenas y cuando tenemos aquí estos puntos altos separados por una cadena los que tenemos que unir con tres puntos altos que se tejen juntos ahí tejo por la mitad que dan la aguja son estos este segundo que dan la aguja y este punto alto que lo veníamos tejiendo desde las filas anteriores ¿ven? ese también se une a esos dos y ahí si cierro quedaron tres hago las tres cadenitas y voy a hacer uno más y aquí hago el picot ahora voy a hacer las cinco cadenas dos tres cuatro cinco y voy a tejer en estos que tenemos en estos puntos altos que tenemos punto alto cadena punto alto cadena vamos a tejer desde el segundo uno dos uno y segundo punto alto tercer segundo espacio uno tercer espacio un punto bajo cadena luego voy al segundo punto bajo y hago un picot o sea no en todos sino cada uno o cada dos cada dos de los puntos bajos que vamos a hacer vamos a hacer un picot aquí cuando hago el punto bajo y un picot en el siguiente dejo un punto bajo ¿ven? hago una cadena aquí en el siguiente un punto bajo y hago un picot uno, dos, tres y aquí hago el picot entonces hacemos así en el siguiente ¿ven? en la cadena que sigue hago el punto bajo una cadena porque vamos dando la vuelta acá, es la esquina, entonces una cadena, punto bajo, y ya corresponde un picot. Así. Ahora, un punto bajo en el siguiente. Ahí, después cadena, punto bajo, y ahí hacemos el picot. Esto lo van viendo ustedes también, como les gusta, y en la esquina. Hasta que lleguemos a estos, tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 picot. ¿Sí? Hasta este vamos a hacer 6 picot. Punto bajo, y picot. ¿Sí? Desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5 al final, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos que unir estos 2 puntos altos y este. Tomo la asada, y voy a tejer un punto alto, y queda en la aguja. Por la mitad, un punto alto por la mitad en el siguiente, y queda en la aguja. Y un punto alto por la mitad, en este que sigue, queda en la aguja, y aquí cierro. Y cuando cierro los puntos altos, es cuando se hace el picot. Así de esa manera. Y ahora, son las 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5. Tomo la asada, y aquí tengo los arcos. Entonces voy a unir los arcos con puntos altos tejidos por la mitad. Ahí tengo el primero. Voy al segundo arco, tejo por la mitad. Y al tercer arco, tejo por la mitad. Quedan la aguja. Y cierro todos. Así de esta manera. Y luego otra vez las 5 cadenitas para ir a los 4 puntos altos. Cerrarlos por la mitad y terminarlos. Entonces, así es como va quedando. Y cómo fue quedando. Y luego, porque esta es la última, esta es la, es una de las, este, esquinas, de las puntas. Y esta es la otra punta que ya la he hecho antes. Entonces, bueno, siempre le pongo mi marca, así la marca en cuero. Y entonces, fíjense que faltan para terminar. Para terminar, vamos a terminar aquí, esta última fila, la 16, que ya, lógicamente, terminamos de hacer todo este hermoso camino de mesa ovalado. Para terminar, vamos a hacer estos 3 puntos altos. Y aquí tenemos las 3 cadenas. Entonces, tejo el primer punto alto por la mitad, queda en la aguja. El segundo punto alto por la mitad, queda en la aguja. El tercero, por la mitad, queda en la aguja. Y aquí, estas 3 cadenas, las vamos a enganchar, ¿sí? Porque tenemos que hacer directamente un punto común, entonces, está enganchada, y ahí cerramos los puntos, y hacemos el último picot, 1, 2, 3. Voy a poner una más, y aquí vamos a hacer el último picot. Ajustamos, y voy a hacer una cadena. La hacemos larga, ajustamos bien, y esta la vamos a pasar para atrás. Para terminar, y luego vamos a esconder, ¿sí? Todos los hilos, o con aguja de lanera, o bien con la aguja de crochet. Y así vamos a terminar. Esto después lo vamos a hacer. Y para que vean, entonces, qué hermoso que ha quedado. Entonces, los piquitos, qué lindos que quedan. Y ahora después voy a tomar las medidas, y voy a colocarlas ahí también en la descripción del video, ¿sí? Muchas gracias a todos, y si no se han suscripto, suscríbanse a mi canal, me dan un like, una manito para arriba, compartan los videos, y recuerden que yo me suscribo a su canal, si ustedes se suscriben al mío. Dejen sus nombres, y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.